Aquí en el local de la Agencia Agraria de Majes el Pedregal donde está llegando justamente Guano de Isla como ven ustedes amigos oyentes a los agricultores de Majes el Pedregal estamos justamente, como ven, la Agencia Agraria de Majes luego está acá el ingeniero justamente vamos a dialogar unos minutos más con todo el paquete de ingenieros que han llegado para entregar esta curia de calidad superior y también Guano de Isla para cada uno de los señores que se encuentran a esta hora de la mañana vamos a conversar con el ingeniero Mar delgado cómo va el trabajo que hoy ha llegado estos insumos para la agricultura muy buenos días efectivamente, como ustedes se están viendo estamos entregando Guano de Isla para agricultores que se han inscrito para comprar Guano de Isla para comprar cada saco de 60 soles ¿Primeramente? Sí, claro primeramente nosotros nos hemos hecho distribuirlos a las asociaciones porque ya sabemos que ellos están organizados y como primera etapa ellos son los que están beneficiando ahorita de la compra de este fertilizado ¿Ahora esto le va a ayudar en algo al agricultor que está...? Efectivamente, como usted dice, en algo ahora ha llegado 30 toneladas la próxima semana va a venir, va a llegar 30 toneladas más pero las inscripciones están abiertas aquí en la agencia solamente tienen que traer su corte de su DNI después un recibo de agua ¿no? nada más ¿Y ser encargado de parcela o así nomás? No, tiene que ser titular de parcela Ah, titular ¿Titular de parcela? ¿Alquilantes? ¿Alquilantes? No, bueno, con contrato o algo así ¿No? ¿Por qué? Para que hay un poco de orden Claro Porque si no, imagínese de una parcela de repente vienen 5 o 6 personas y nosotros damos O sea, los vivos Por persona, ¿no? Por número de parcelas Porque hay muchos que es muy bueno que tienen 4 o 5 parcelas, ¿no? Entonces, pero no se las va a dar 4 o 5 parcelas, ¿no? Tratamos nosotros de ser lo más equitativo que se pueda Claro, ¿no? Ahora, ¿esto cuánto tiempo va a durar y de cuánto beneficiados hablamos? Mire, ahorita estamos hablando de 92 unicieros como primera etapa ya oleados y sacramentados, ¿no? Posteriormente dependerá de la disponibilidad de guano de isla que tenga el Estado, ¿no? Por intermedio de agro rural ¿No? Para así poder también distribuir y también de los agricultores, ¿no? De la demanda, de lo que quieran Ahora, ¿estos guanos son procedentes peruano, extranjero? Claro, es peruano Es peruano, es de las islas de ahí de Pisco, ahí que el Estado directamente lo... Hay garantizados Es recontra garantizados Algo más que decirle al agricultor al señor que está sufrido mal tratado De esta manera tratamos nosotros, ¿no? De paliar en algo, ¿no? En algo ¿No? Sabemos que no es mucho, pero como se dice, algo es algo Tienen que venir acá Ah, claro, escribir, escribir ¿Va a haber todavía más oferta? No, sí, sí, sí Así es Ya la señora lo voy a decir Estamos aquí en la agencia agraria de Májese del Pedregal viendo el trabajo que realizan los señores de agricultura en este no entrega y llegada de la cantidad de guano de isla Volvemos a la iglesia Dejando la acción